Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas y bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a hablar de Kaos. Kaos es una distribución independiente con escritorio KD con muchos adectos. Es una distribución que caló mucho, por lo menos en sus inicios. No sé qué tan arraigada estará ahorita. Habría que echarle un ojo a la DistroWatch, pero sí sé que tiene una gran base de usuarios que no se sentían cómodos con las bases originales y Kaos es una base propia. Vamos a comenzar a ver. El ScreenFace como tal de inicio fue con... levantó con 980 MB de los 8 GB. Es una... Kaos es una versión Rolling Release, Kernel 5.6.8.1. Como ya hemos hablado, las Rolling Release cada cierto tiempo sacan como un empaquetado con el objetivo de que una persona al instalar no tenga que traerse todas las actualizaciones desde la base. ¿Ok? Plasma 5.18.4. El Core i3 de 3250 de dos núcleos, cuatro hilos a 3.5. Y bueno. Según Htop se están usando ahorita 924 MB, que es prácticamente menos de lo que supuestamente levantó. Estoy grabando a 30 frames. ¿Ok? Y vemos que el uso del procesador es bastante contenido. Me parece que está muy bien logrado el uso del sistema bajo el kernel. Si venimos a ver su pantalla de inicio, bueno, ellos permiten como parametrizar y personalizar como quieres tú que se vea, los colores fuentes y todo lo demás en el inicio. Que veas más o menos la paquetería que tiene. ¿Ok? Si quieres descargar WordPaper como una herramienta. Como vemos, bueno, usa Pac-Man con Octopy. Bueno, para como haber cortafuegos, ahorro de energía. Si, bueno, todo con una interfaz de KD como de plasma como tal. Las noticias y el hacer KD. Como explicando un poco el sistema. Una de sus peculiaridades es que la barra de menú es lateral del lado derecho. ¿Ok? No es una barra ni inferior ni superior ni del lado izquierdo que es lo más común. Es del lado derecho. Yo todavía no estoy seguro si es la mejor posición. Si de verdad fue un actor de rebeldía. Pero bueno, esa es la posición que tiene como tal. Como todo en plasma, se puede mover. ¿Ok? Si nos venimos a las preferencias, ellos trabajan totalmente con el sistema de plasma, desde los temas, estilo, todo. Puedes parametrizar desde acá. Ya sabemos como tal que plasma es sumamente parametrizable. Y apoyarse en el, o sea, en las preferencias del sistema de plasma y agregar una o dos cosas que tú quieras en el sistema. Me parece una decisión inteligente porque estás aprovechando un muy buen sistema de parámetros. Falcón es el navegador que tiene por defecto. ¿Ok? Cuando uno lo abre, vienes así, para que veas unas páginas, para que pruebes el HTML5. Por ejemplo, el TGS de la gráfica en el navegador, que es como para ver la función de la gráfica, que también va. Pero bueno, nada del otro mundo. Navegación en YouTube, correcta por lo visto. Ok, vamos a ver. Ok, sí. Normal, sin problema. Tienen mucha paquetería. Gran parte de ella de QT y de KDE. De QT porque ellos están haciendo toda su base utilizando sobre plasma con QT. Bueno, software de educación, de ciencia, hablan de este Marvel. De hecho, gráficos no trae mucho, el Oculus, es broma. A nivel de Internet, sí, bueno, que la IRC, el KDE Connect, que ya sabemos que prácticamente ya todas las distribuciones que usan KDE se dieron cuenta que es una herramienta que hay que poner casi seguro. Juegos como tal. En multimedia, el SMTub ya venía instalado, el SMPlayer también, que nunca los abro. Ok, este es como un navegador de YouTube y esto es un reproductor de audio y video. MPV para video, este QT, no sé qué será. Oficina, un benchmark, habría que correrlo después con un SCARMA y probarlo. Este camoso que por lo visto es para el de la webcam. Oficina, LibreOffice. Aunque yo no sé por qué yo tenía la impresión originalmente que ellos utilizaban otra ofimática, creo que Caligra o algo así. Ok, si venimos. No está traducida como tal, habría que ver si se puede actualizar fácil desde Octope. Bueno, el de Octope la herramienta para limpiar el caché, para controlar las notificaciones. El View del Pacman para ver qué está hecho. Aquí es el de monitor como tal. De KDE. Una programa para escribir las ISO, software de KDE, KWrite, Bing. La ayuda y el apagado. Ok, si, bueno, habría que probar por ejemplo. Acá no he chequeado si... Si tengo para la traducción del LibreOffice. Ok, vamos a ver LibreOffice. Ok, aquí está la base en español. Y creo que hay otra base más por acá en español, de dar algo más de... No, esto era todo. Como ven, LibreOffice se parece mucho a otras interfaces que se hayan usado. Sencilla, es rápida. Ok. Si quiero chequear los mirros que estén pendientes, limpiar los cachés. Definir cuáles son los repositorios que se quieran usar. Y bueno, claro. Todas estas son herramientas como tal de plasma normales. Que son las notificaciones o todo lo demás. Además que como la barra por lo general lo vemos de otra forma. No sé, a mí todavía se me hace un poco extraño verlo de esta manera. No termino de acostumbrarme. Ok, vamos a ver. Ya terminó. Y vamos a ver el... Y listo, ahí está. En español. Lo que me parece llamativo es... Primero, que con todo es que eso en teoría se levantó con 940 MB. Si echamos un ojo. Se están usando ahorita... 1.55, 1.4. Que hay una pequeña versión de puncho. Con casi todo abierto. Pero es que el uso del procesador es bastante bajo para estar grabando. O sea... Está muy bien optimizado el sistema como tal para no recargar el sistema. Ok. Lo que sí me doy cuenta es que no abusaron. Plasma es un escritorio que tiene posibilidades de muchas transparencias y efectos. Y en caos no abusaron de ello. O sea, no es que le quitaron todo. Pero no abusaron en dejar todo transparente como ha pasado con otras distribuciones que lo transparentan todo. Y comienzan a recargar el procesador sin necesidad. Pues claro, visualmente se ve muy bien. Pero tiene un precio que hay que pagar. En equipos de alta gama a lo mejor no se notará. Pero en un equipo de bajos recursos sí se notaría eso. En ese sentido, esta distribución puede que en un procesador no tan potente se le saque jugo y que con 2 gigas se pueda trabajar normal. Porque si comienzo a cerrar aplicaciones que dejé abiertas... No, este es el software de grabado. Cerramos acá. Vamos a cerrar igual el Falcon que... Bueno, vamos a dejar el Falcon y vamos a ver por ejemplo como sería... 1.1 gigas. Sí, con 2 gigas se podría navegar porque también te estoy grabando sin problema. Ok. Para aquellos que... Que les guste más... Que quieren un escritorio un poco más potente como KDE y tienen nada más 2 gigas de RAM. Habría que probarlo, pero posiblemente Kaos... Claro, no teniendo todo abierto al mismo tiempo, pero Kaos puede ser una de esas... No porque abra con muy poco, sino porque rinde mucho la memoria después de abierto. Y es que el uso del procesador con chalec grabando y todo lo demás ha sido realmente bajo. Se siente fluido en el sentido de que el procesador no se siente forzado. Me parece interesante como tal. Que bueno, la reproducción en YouTube es correcta. Vamos a cerrar acá y vamos a cerrar acá. Si miren, si nos guiamos por acá, baja a 0.740 MB. Ok. Aquí dice que 800 MB. Si dejamos uno solo en los navegadores y estamos grabando, estaríamos usando 800 MB grabando. O sea que sí, bueno, se podría dejar. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.